y en tal necesita Maracaibo. Concejal, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Mira, como tú lo dices. Sí, te escuchamos perfectamente, Juan. Ustedes, hablemos un poco de esa ordenanza que tiene que ver con el medio ambiente, pero el problema es que la ciudad de Maracaibo tiene un grave problema medioambiental. Coméntanos. Bueno, eso es un recuento que tenemos que hablar desde el principio cuando nosotros asumimos las competencias en el Consejo Municipal y la Alcaldía de Maracaibo. Tenemos que recordar, nosotros asumimos y recibimos lo que es el Instituto Municipal de la Ciudad Humana con apenas seis camiones compactadores, de los 80 que se necesitan para la ciudad. Además de eso, nos dejaron 20.000 toneladas de basura. No quiere decir que nosotros no estamos comprometidos y abocados a la problemática ambiental que tiene el municipio, sino que también se hace cuesta arriba, porque podemos decir que tenemos una recaudación deficitaria para nosotros poder adquirir esos camiones compactadores. Sin embargo, esto tiene que ser algo consensuado, amigo Juan Carlos, porque solamente cancelan los servicios municipales el 1% de los ciudadanos. Entonces, si queremos servicios óptimos, tenemos que también pagarlos. Sabemos la situación y la crisis que hay hoy en día con el tema de los salarios. Por eso es que tenemos que reunirnos todos a ver cuánto podemos nosotros cumplir en cuotas para el municipio, pero que se cancelen, porque con el 1% que cancelan ahorita es insuficiente. Ahora, una pregunta. En la Comisión Permanente para el Turismo y el Ambiente, estamos trabajando una ordenanza que es la separación de los desechos sólidos, porque nosotros pensamos y creemos firmemente que cuando esta ordenanza se le dé, el ejecútense va a ayudar muchísimo en lo que es la recolección y acabar con el tema de la problemática de los desechos sólidos en la ciudad. Una pregunta, concejal. Ustedes han, en el caso, creo que tú eres el presidente de la Comisión de Ambiente. ¿Estoy en lo cierto? No sé si me escucha. ¿Me estás escuchando, concejal? La escucho, se escuchan varias voces. Sí, ojalá y te pusiera. ¿Tienes un auricular, por favor? Sí, sí, los cargo colocados. Ajá, ok, porque fíjate tú, ustedes han visitado las ciudades de las cuales en Venezuela hay varias, donde se ha podido recoger la basura contratando empresas privadas y esas ciudades tienen los mismos problemas de cobro de basura que tiene Maracaibo, o sea, las mismas dificultades para cobrar el aseo urbano a las personas, a las viviendas, a los particulares. Coméntame si hay alguna, digamos, lo ideal sería ir a ver las otras experiencias. Bueno, claro, como tú lo dices, lo ideal es ver las otras experiencias, pero nosotros, como concejal, nuestra función es ser un ente fiscalizador y crear ordenanzas para el bienestar. Ya lo que es el ejecútese, eso es competencia del alcalde de Maracaibo. Ok, ok. Ahí nos aclara la cosa. Háblame entonces de esta ordenanza de ambiente que ustedes están creando, que están legislando para la ciudad. Bueno, estamos trabajando en lo que se llama la ordenanza de la separación de los desechos de origen. Ya nosotros, el año pasado, recibimos expertos del Centro de Ingenieros del Estado de Zulia, donde nos presentaron un anteproyecto de lo que es la separación de desechos. Entonces, tenemos que darle forma a través de una ordenanza y en eso estamos trabajando. Ajá, coméntanos un poco la ordenanza, qué propone la ordenanza, qué es la propuesta que ustedes están llevando. Bueno, primero, concientizar al ciudadano en la separación de los desechos de origen. Cuando nosotros logremos que toda la comunidad, bien sea los barrios, las villas, las urbanizaciones, las empresas, aprendamos o nos eduquen a separar los desechos, eso se va, la basura, estoy seguro que se va a transformar de un problema a un negocio. Porque solamente cuando nosotros apliquemos la recolección es para ir a hacer negocio con la basura. Ahora, ¿será posible que esa ordenanza contemple, por ejemplo? O sea, nadie, y lo coloco así, la gente recicla por dos razones, porque me compras la basura o reciclada o porque me multas si no la separo. En algunos países separarlo es obligado, en otros países te compran la basura reciclada. Coméntanos qué contempla la ordenanza sobre eso, Juan. Bueno, estamos hablando de dos temas. Primero, nosotros tenemos que empezar por separar para después ir al proceso de reciclaje. Tenemos que educar al ciudadano a cómo separar los desechos, porque reciclaje sería el otro proceso, el proceso final, ya de la recolección, de la separación y la recolección del desecho. Entonces tenemos que partir por el origen. ¿Cuál es el origen? La separación de los desechos. Para luego ser recolectado e ir al reciclaje. Quería hacer una pregunta. Estamos hablando con un concejal, importante concejal del municipio de Maracaibo, de la bancada de Un Nuevo Tiempo. Juan, quería conversarte. La ordenanza que propone o no, la solicitud o es ordenanza o es solicitud en la cual el Consejo Municipal plantea que un porcentaje del impuesto al valor agregado que pagan los habitantes de Maracaibo se queden en el municipio. Eso es una solicitud que se le está, que se está haciendo, que creo que es alrededor del 3% de la recolección del impuesto a valor agregado sea destinado al municipio de Maracaibo. Eso se le va a hacer al gobierno nacional porque eso no se puede hacer a través de una ordenanza. Ok, una segunda, una siguiente pregunta y ya para finalizar. Esta ley de armonización tributaria que se discute en la Asamblea Nacional, que va para adelante, que va para atrás, que parece que el gobierno no se atreve a terminarla, de ordenar que se discute y se apruebe. ¿En el anteproyecto aparece afectada la ciudad de Maracaibo o aparece beneficiada la ciudad de Maracaibo? Bueno, nada que te regule va a beneficiar a la ciudad. Nosotros regula el gobierno nacional, por supuesto. Ahora, es una propuesta, como tú dices, es una propuesta. Aún no se ha hecho ley. Y mientras no se haga ley, nosotros no podemos estar basándonos en su puesto. Estamos avanzando. Ya vamos a presentar en segunda discusión lo que es la ordenanza de las actividades económicas, donde se le hizo una reducción de las alicuotas a casi 60 rubros. Estamos avanzando hacia eso. Mejorar de que a los empresarios se les haga un poco más fácil o paguen menos impuestos y nosotros también, pero también comprometiéndonos a que lo que hemos dicho siempre, la evasión es lo que le está haciendo daño al municipio. Que no se quiera aumentar para crearles cargas más al empresario que paga. Lo que queremos es que todos paguen. Y a medida que todos paguen, se seguirán reduciendo las cuotas. Bueno, muy bien. Juan, muchísimas gracias. El concejal Juan Urdaneta, concejal principal por la bancada del Nuevo Tiempo en el Consejo Municipal. Evelin, ¿cómo se...